Una tarde me encontraba, me pateo con mi amada Disfrutando de la brisa, de la playa al encenar Disfrutando de la brisa, de la playa al encenar Una tarde tan hermosa, que recuerdo que pasé En un árbol de esa playa, mi nombre y grito dejen En un árbol de esa playa, mi nombre y grito dejen Si quieres gozar de una linda playa Si quieres gozar de una linda playa Te voy a llevar para la encenada Te voy a llevar para la encenada Para la encenada te voy a llevar ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver otro rodillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ae! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!